Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo Mi camino, me tengo que ir Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo Mi camino, me tengo que ir Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo Mi camino, me tengo que ir Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo, mi camino me tengo que ir Yo sé cuánto me amas y yo sé cuánto me quieres, no puedo negar que tomar esta decisión me duele En lo profundo de mi corazón amor, pero tendré que soportar ese duro dolor Aún me acuerdo aquella tarde en que nos conocimos, no puedo olvidar ese momento en que nos vimos Conocí yo sería una persona especial, que poco a poco crecía una hermosa amistad Tú y yo nos vimos, vimos, tú y yo nos conocimos, y a Dios no lo pusimos en nuestra relación Tú y yo nos vimos, nos conocimos, a Dios no lo pusimos, por eso el todo ya te digo Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo, mi camino me tengo que ir Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo, mi camino me tengo que ir Pensar que todo esto pudo haber sido mejor, pero tú no quisiste tomar la decisión De seguir mi camino, por eso hoy no puedo estar contigo Tantas veces amo el mío que yo te lo decía, pero como siempre pasaba tu caso no me hacía Te creía que nuestra relación nos iba a afectar, siempre haciendo las cosas fuera de su voluntad Por eso esto ha sido la mala consecuencia, que hayamos aprendido de esa experiencia Para la próxima ya se sabe de antemano, que lo perfecto será poner todo en sus manos Te deseo bendiciones, que se cuide el Dios divino y que a pasar el tiempo, pues que encuentres el camino Entonces la relación se pueda dar así, pero mientras tanto amor no puedo seguir Yo sé que me amas a mí, pero no puedo seguir contigo, mi camino me tengo que ir Tú y yo nos vimos, vimos, tú y yo nos conocimos, tú y yo nos conocimos, a Dios no lo pusimos Por eso esto ya terminó, tú y yo nos conocimos, tú y yo nos conocimos, y a Dios no lo pusimos En esta relación, tú y yo nos vimos, y nos conocimos, a Dios no lo pusimos, por eso esto ya terminó Amor, yo sé cuánto me amas y yo sé cuánto me quieres, pero lamentablemente no puedo seguir Por eso dejaré que Dios decida Latin Music, Récord GT DJ Daniel, el original Latin Music, Récord GT Latin Music, Récord GT